Estoy segura que en algún momento de tu vida has tenido que pedir perdón. Yo sé que no es tan fácil, pero ¿qué tal cuando quieres perdonar? Y más, cuando quieres perdonar a alguno de tus padres. En el video del día de hoy te voy a contar cómo logré perdonar a mi papá. Y sea cual sea tu situación, espero que este video pueda ayudarte a sanar cualquier relación con tu papá o con tu mamá. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados, con muchas ganas de vivir la vida, ¿cómo no? Y si algo te impide vivir la vida al 100 es el rencor, el odio, el no soltar. Y más cuando estamos hablando de perdonar a papá o a mamá. Por experiencia les digo que yo por muchos años cargué con muchísimo rencor hacia mi padre. Les acabo de subir hace muy poco tiempo el story time de mi papá. Si no lo han visto solamente búsquenlo en mi canal o aquí en YouTube pongan Paola Herrera papá y les va a salir el story time con mi papá. Les contaba en ese video mis amores que yo ya lo perdoné, que ya liberé ese desgaste, ese rencor, ese odio, ese sufrimiento. Ya lo perdoné y yo les contaba justamente que pues ha sido todo un proceso de sanación y que si querían saber cómo lo hice. Así que este es el video. Muchísimos de ustedes me pidieron este video. Así que aquí están. Muy bien, vamos a empezar. Voy a empezar, valga la redundancia, comentándoles algo que les comento a cada rato en cada video. Y que cuando a mí por fin me cayó el 20 de la profundidad de esta frase, decidí que tenía que perdonar a mi papá a toda costa. Tenía que hacerlo por mí. Y la frase es odiar el rencor. Es tomarte el veneno y esperar a que se muera el otro. Solo te estás dañando tú. Y si lo ves fríamente es porque tú no te quieres. Si tú te amaras, si te quisieras al 100%, si tu autoestima estuviera hasta acá, dirías, yo qué caramba tengo que estar sufriendo por don papá o doña mamá por los errores de ellos. Pero claro que no. Yo les perdono y Dios los bendiga. Ahora, yo sé, ojalá todo fuera tan fácil y tan rápido como tener una varita mágica y decir, ya, ya no siento dolor, ya no siento rencor, ya no siento odio. Yo sé que no es fácil, pero sí tienes que entender que esté donde esté papá o mamá en este momento, el que sufre o la que sufre eres tú y no se vale. Cuando te amas, cuando te das cuenta de que no tienes por qué estar viviendo tu vida así, te elevas, como que se te abren los ojos del alma y te das cuenta que al perdonar vas a soltar y como si fueras un globo que tenía atada una piedra, vas a cortar ese hilo y te vas a ir volando a disfrutar tu vida. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, lo primero que yo hice, mis amores, fue reconocer que estaba yo muy enojada con mi papá, muy enojada. Por favor, vean ese video. Yo de verdad que fue, pues fue un padre ausente. Hay situaciones mucho peores, pero fue un padre ausente y yo decía, ¿Por qué no estás? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me buscas? Y yo tuve que entender, que aceptar lo enojada que estaba yo con la situación en general. Y entender, fíjate muy bien lo que te voy a decir aquí, que yo también seguía siendo esa niña pequeña que pensaba que algo estaba mal con ella para que su papá no la hubiera querido. Y eso no puede estar más alejado de la realidad, mis amores. Yo era una niña totalmente inocente, que no tenía la culpa de absolutamente nada y que le tocó tener a un tipejo por padre. ¡Ni modo! Pero yo no tenía la culpa de nada. Entonces tenía que aceptar esas dos cosas. Estás enojada y también sigues pensando que no eres suficiente. Tuve que así cambiar, tronar esas ideas en mi mente para decir, no, estoy equivocada si sigo pensando que yo no valgo lo suficiente como para que mi papá no me quiera. Y sí, estoy enojada. Ok, ¿qué voy a hacer con este enojo? Aquí lo tengo. ¿Qué más? Les repito, esto fue todo un proceso de años, de años. Pero hubo dos o tres cosas que son justamente las que les voy a contar aquí, que fueron las que me sacudieron el piso. Me cambiaron todo adentro de mí para poderlo hacer. Entonces, lo primero es eso, darte cuenta, aceptarlo. Lo segundo es saber que el hecho de que estés ya considerando y comenzando a perdonar a papá, perdonar a mamá, aquí no vamos a hablar de qué pasó, de qué te hicieron. Ya estamos hablando del lado del perdón. No quiere decir que apruebes su comportamiento, ni siquiera que lo justifiques. Es que de chiquito le pasó tal cosa y es que a mi mamá le pasó. No estás justificando. Simplemente estás perdonando por el motivo correcto y el motivo correcto es que tú seas feliz, tú una vez por todas. Otra cosa que hice, obviamente, fue ir a terapia. Estar hablando, hablando, sacándolo, sacándolo. Pero, cosa muy importante, estas terapias con un psicólogo, con un terapeuta, tienes que sentir un avance. Paulatino, pero un avance. No nada más estar ciclándote. Sí, es que no me parece y entonces me hizo y entonces y otra vez. No, no, no. Tienes que empezar a sentir ese avance de que cada vez estás más tranquilo. A mí me sucedió, pero un momento muy grande de catarsis fue cuando constelé. Y yo ni siquiera sabía que iba a constelar. ¿Dónde constelé? En un coaching ontológico. Eso da para otro video. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero eso da para otro video. No les puedo hacer yo tal cual el video del coaching ontológico porque es algo de experiencia. Pero bueno, yo escogía, tú escoges a cualquier persona del equipo que te recuerde a la persona con la que quieres trabajar. Y pues yo escogía a un señor. Él no estaba en el curso. Él era de los del curso, pero pregunté que si podía hacer con él. Me dijeron que sí. Me lo sentaron enfrente. Igual, te bajan todas las luces y le dicen, ahora sí, le vas a decir hasta él lo que se va a morir. Y yo lo veía y de verdad en ese momento vi la cara de mi papá. O sea, porque psicológicamente me puse tanto en ese papel que le empecé a decir. Primero estaba yo tranquila. Y si le dije, pues mira, papá, yo la verdad siento que tú. Y empezaba y empecé y empecé y empecé y empecé hasta que acabé gritando y llorando en una catarsis tremenda. Ahora, ojo, yo sé que no todos podemos ir a este tipo de cursos o no sabes dónde o no sabes con quién. Pero lo que te estoy diciendo es que tienes que buscar y encontrar la manera de desahogarte, de sacar todo ese coraje que traes para que nunca más vuelva a ti. ¿Me estás oyendo? Para que nunca más vuelva a ti. Escríbelo en una carta, grítalo en el viento, llora, vete a clases de box, haz lo que se te dé la gana, pero sácalo, sácalo. Yo ese día acabé física, mental y emocionalmente exhausta a todos porque esos coachings son muy pesados. Pero como que se acabó el momento y me solté. Entonces, si tú puedes buscar algún lugar donde la gente constele, que es algo muy similar a esto, que estás como hablando con alguien que no es realmente esta persona, pero te sirve para descargarte y para sacarlo todo, es muy importante que intentes hacerlo, que busques a un terapeuta y que él también te dé algunas técnicas para que lo puedas sacar. Porque es muy común que pues nos hacemos los fuertes, ¿no? Ah, bueno, ya pasó. Sí, no vivió con nosotros o era un borracho o lo que sea, pero ya estoy bien. Pero el niño interno sigue muy herido. Tú sigues con mucho dolor y no se vale. De verdad, yo ese día sentí que así saqué desde lo más profundo de mi alma todo lo que traía para sentirme así como así. De verdad, mis amores, les juro que al otro día me sentí así ligerita, así de ¡ah! Y les repito que es un proceso. No les voy a decir que nada más por hacer eso, ya, lo perdoné y se acabó. No, pero algo pasó. Cada que yo medio me quería volver a acordar o me quería volver a enojar, recurría a ese momento de catarsis. O tú puedes recurrir a recordar esa carta que hiciste o esos gritos que diste y me acordaba de cómo de verdad ya lo había sacado y era como mi escape para decir ya se fue, ya salió. A mí eso me ayudó muchísimo y se los estoy compartiendo porque siento que es algo que ustedes pueden trabajar, que ustedes pueden buscar para poderlo sacar. Pero sí siento que verbal y físicamente lo tienes que sacar. Lo siguiente, mis amores, es dejar de idealizar. Porque al ser tus padres, tú eres un niño, ¿no? Chiquito, y entonces son tus superhéroes. Y en tu cabeza son las personas que más te deben de querer y que mejor te deben de tratar y los idealizas. Eso es importantísimo. Tienes que entender que ellos son seres humanos igual que tú. Igualitos. Nadie los enseñó a ser papás. De nuevo, no estoy justificando nada de lo que te hayan hecho. Nada. Pero son seres humanos con sus propios issues, con sus propios papás, con sus propias cosas. Bájalos a la tierra y voltealos a ver exactamente como eres tú. También traen dolor adentro. Traen muchas ideas muy diferentes a las tuyas, etcétera, etcétera. Bájalos al nivel al que pertenecen, a la tierra. Muchas veces pensamos que tienen que ser perfectos. Es que el papá tiene que ser el perfecto, el proveedor, el que cuida, el fuerte. O la mamá tiene que ser la amorosa y la que te dice la que... Y no fue así. Y entonces, cuando no te toca así, ¡pum! Todo se te rompe en tu mundo. No. Es entender ya como un adulto. Aceptar que ni papá ni mamá ni van a ser perfectos para nada. Entonces, con mayor razón, tienes que entender que es fácil perdonar a este ser humano totalmente imperfecto, totalmente contrariado también con sus propios dolores por el daño que te haya hecho. Y esto que acabo de decirles me lleva al siguiente punto, que fue la aceptación. Analiza muy bien lo que te voy a decir. Tú sigues con ese odio, con ese rencor, o con esa... Sí, con ese... Con ese bronca aquí adentro. Porque no aceptas que así fue. Tú... En tu dolor, es que ¿por qué no fue distinto? ¿O por qué me hizo esto? ¿O por qué? Así fue. Acéptalo. Cuando yo acepté, ya así, 100%, pues sí, ok. No me quiso, nunca me quiso conocer, nunca le importé. Así pasó. Así, fríamente. Así pasó. Ya. Pero también acepta todo lo bueno que sí tuviste. Ya. Así fue. Así fue. Hoy, a partir de hoy, como quiero que sea. Ya no te puedes... Ya no puedes regresar el tiempo y cambiar el pasado. Traes el pasado al presente todo el tiempo, con este dolor aquí todo el tiempo. Entonces, cuando yo entendí y acepté, ok, ya fue así. Ya. Ya, pues fue. Te lo acabo de decir. Ya, fue. Ya, pasó. Se acabó. Eso me ayudó muchísimo a encontrar una paz. De verdad. Una paz tan tremenda, porque dije, ok, ya, se acabó. Así fue. Ya, eso yo no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar a la Paola de hoy, que sigue llorando, y que sigue enojada, y que sigue sufriendo. A ver, ya. Continuando con la aceptación, no es nada más aceptar lo que fue, sino lo que es él o ella en este momento si siguen con vida, si siguen en tu vida, si siguen por ahí. Nunca, nunca, mis amores, mi papá va a agarrar el teléfono y llamarme. Eso yo ya lo acepté. Tú acepta también que tu papá o tu mamá nunca van a ser de tal o cual forma. A ver, escucha esto muy bien, por favor. El dolor que te provoca ese niño o niña lastimada, de alguna manera tienes ese anhelo de que algún día papá te abrace, mamá opine igual que tú, etcétera, etcétera. No va a pasar. Ya no tengas esas expectativas que nunca han sucedido. Si algún día llega a suceder, pues qué bueno. Pero ya serías algo de que, uy, ¿en serio? ¿What? ¿Eh? Pero acepta que no va a ser así. Miren, mis amores, yo, hay alguien muy, 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 muy cercano a mí que tuvo un papá alcohólico, terrible, estafador, tremendo, tremendo, tremendo. Y también esa persona ya aceptó que su papá nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Que ya va a ser de cierta manera hasta que se muera. Y está en una paz, porque dice, pues ya, él es así, él es así. Y ya no es, no es ni tu responsabilidad, ni te corresponde, cambiarlo, sanarlo, rescatarlo, ya no. De lo que se trata el perdón y sanar la relación con tus padres es liberarte del dolor y del lastre que es traer esa depresión, ese que no te deja avanzar en tu vida. Porque, como te lo dije, y se los digo en cada video, tú vienes a esta vida a ser feliz. No importa si papá, no importa si mamá, tú vienes a esta vida a ser feliz. Ya la regó tu papá, ya la regó tu mamá, no estuvo, no estuvo, te hizo, no te hizo, lo que sea, ya pasó. Y es un acto enorme de amor propio el decirte perdono. Cuando les conté lo de mi asalto, también les dije que, le hablé directamente al asaltante, le dije, oye, ya estás perdonado, porque yo me amo, porque yo, a mí no me interesa realmente si el asaltante o el papá o la mamá quieren mi perdón. Yo me merezco quitarme este odio, este rencor y perdonar. Este es el mensaje más poderoso que te quiero dar a entender. Perdonar es el acto de amor propio más grande, más grande del mundo, porque te vas a quitar ese dolor. Vas a decir, me amo tanto que ya entendí que merezco ser feliz. Y si esto depende de mí y de nadie más que de mí, órale, a sacarlo, a dejarlo fuera de mi sistema para poder seguir adelante, a seguir cumpliendo mis metas, a yo sí poder ser una buena madre, un buen padre, un buen ser humano, caray. Es el más grande acto de amor, porque ¿sabes qué? Ahí vas a dejar de culpar y vas a tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida. Y vas a dejar de decir, como te dije en ese video de mi papá, no, pues es que yo soy así porque fue culpa de mi papá, fue culpa de mi mamá. No. Es responsabilidad tuya saber qué vas a hacer hoy con tu vida, sin estar culpando. Es que pues así fue mi papá, así fue mi mamá, pues estoy jodido, estoy jodida, ne, 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 ne. Aquí, en este canal, eso no se acepta, lo siento. Es hoy voy a iniciar este proceso de sanación porque me lo merezco, porque me lo debo yo a mí, porque me amo tanto y entiendo el grandioso ser humano que yo soy, que este ser humano tan grandioso no se merece andar por la vida llorando todo el tiempo por lo que no hizo o hizo mi papá o mi mamá. Es un gran acto de amor propio. Me dio mucha risa porque, como si no me conocieran, yo creo que hay mucha gente que opinó eso, que no me conoce. Yo soy una mujer muy apasionada, mis amores. Y le meto en hundi a todo lo que hago y a todo lo que digo. Entonces, cuando les estaba yo contando el story time, me acordaba de esa Paola que estaba enojada, entonces flotaba a esa Paola del pasado y llegaba y les decía, ¡Ay, es que yo estaba enojada! Y entonces, pero yo les prometo, yo llego al día de hoy y estoy tan en paz. Aparte, también les voy a decir algo, estoy tan ocupada que ni tiempo de andar ni deprimida ni enojada con el papá, la verdad no. Pero también porque ya lo perdoné, mis amores, porque yo me amo a mí y no voy a permitirme seguir viviendo todos los años que me queden llorando y sintiéndome, ¡Ay, pobrecita de mí! Es que, ¡Ay, mi papito no me quité! ¡A ver, ya! Sí, ya lo acepté, ya lo viví, ya lo constelé. De verdad, traten de buscar esas catarsis, esas crisis, porque a mí me sirvió muchísimo. O sea, yo sí sentí un parteaguas, o sea, sí sentí un antes y un después en la relación con mi papá después de constelar, después de hacer esta práctica de decirle, ¿por qué, papá? Porque ya tenía un monigote al que le podía decir todo. ¿Y qué creen? ¡Ay, qué creen! Lo hice llorar. Yo no sé por qué. Yo creo que, no, sí sé por qué, fue muy intenso. Y me acuerdo que se hizo así la cara porque yo creo que sintió mi dolor o algo pasó ahí porque sí fue algo muy fuerte. Pero les repito, tal vez no lo tienes que hacer con una persona, hazlo en una carta, haz algo, pero rómpete, rompe eso. Provócate esa crisis, esa catarsis, llora, grita, rompe, destroza, pero que sea algo que te libere. Que digas, ya, ya lo saqué. Te repito, va a ser un proceso. De repente vas a decir, ¡Uy, es que estoy enojada! Regresas a ese momento y recuerdas cómo lo sacaste, cómo lo liberaste. Poco a poco, te lo digo yo, te lo digo yo, que fueron años, te vas a dar cuenta que ese dolor ya no existe, ya no está aquí. Porque todos los días de tu vida vas a estar consciente de que te mereces ser feliz. Y no puede ser feliz una persona al 100% si traes aquí un rencor. Y ese fue el último paso. De hecho, perdonarlo. A él no le puede importar menos. Yo no agarré el teléfono y lo perdoné. Si tú todavía puedes hacerlo, si papá o mamá a ti ya se acercó y te pidió perdón y te ha costado trabajo hacerlo y tú tienes la oportunidad, hazlo. Yo lo hice, hablé con él, le escribí y dije, te perdono, te libero, te entrego todo lo que es tuyo y me quedo con lo que es mío y que Dios te bendiga. O sea, casi casi a nivel energético, ya yo le regresé todas esas malas caras que me hizo y lo mal que me habló cuando esas tres horas que nos conocimos y que se lo regresé, se lo regresé, se lo regresé, se lo regresé, todo el daño. Y de verdad me sentí así de, ya, ya, a mí que se me despegue todo. Y fue muy liberador. Y de verdad, conscientemente y honestamente dije, te perdono, papá. Y fue de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Cuando perdonas realmente ya a uno de estos dos personajes tan importantes en tu vida, papá o mamá, los que ya lo han hecho no me dejarán mentir, cambias en muchas cosas. Son cambios fuertes. Tal vez los notes paulatinamente, pero del punto A que no habías perdonado al punto B cuando ya por fin perdonaste, va a haber una gran diferencia. Vas a ser una persona más plena, más feliz, más libre porque te lo mereces. Cuéntenme, mis amores, si ustedes ya perdonaron, a quién perdonaron, cómo perdonaron, si han hecho ese tipo de catarsis como los hice yo, si les funcionaron, cuántas veces necesitaron hacerlo. Platíquenos, por favor. Ustedes saben que en este tipo de videos les pido mucho esta interacción porque siento que nos podemos ayudar tanto unos a otros a platicarnos cómo le hicimos y sobre todo a pedirles que este tipo de videos me los compartan en sus redes sociales. Por favor, nunca sabemos a quién podemos ayudar, qué corazón podemos tocar, a quién podemos darle ese último empujoncito para que decida cambiar su vida. Para finalizar, les puedo decir que yo a partir de que lo perdoné me siento una mujer mucho más feliz, más tranquila, más segura y más libre. Y esto fue todo por el video del día de hoy, mis amores. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores. Perdonen, libérense, hagan catarsis, lo que haga falta, como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.